¿Qué es la valoración de este pleno? La valoración de este pleno es que no hay ningún asunto que haya traído el equipo de gobierno sobre nada que tenga que ver el gobierno de esta ciudad. Es absolutamente increíble. Evidentemente no hay proyecto de presupuestos, no hay cambio en ninguna ordenanza. Desde luego yo no sé en qué está trabajando el equipo de gobierno. Sí que ha habido una cosa muy importante en el pleno de la que no se ha hablado, que es una adopción de cuenta. Le reto a que no se lo va a decir nadie, porque nadie se ha leído la documentación del pleno. Y es que en este ayuntamiento, cada vez que se le paga a un proveedor, el informe de morosidad dice que estamos por encima de los 400 días y el pago en medio de proveedores está por encima de los 220 días. Fíjese usted lo que supone para un pequeño y mediano empresario de Torremolino o de cualquier sitio contratar con esta corporación. Una auténtica ruina. Una auténtica ruina. Pero aquí siguen manteniendo cargos de confianza que no hacen nada, que están aquí sentados durante el pleno sin hacer absolutamente nada. Así que un pleno más de este gobierno que se dedica, no sabemos a qué, desde luego a gobernar Torremolinos y a mejorar la vida de los torremolinenses, no.